Nosotros venimos con un grupo trabajando desde fines del año pasado, principios de este año, capacitándonos y analizando este sistema, esta modificación que se hizo de la Ley de Identidades Financieras y viendo esta herramienta fundamental para el tema de lo que es el desarrollo local y regional. En este caso, el doctor Boco nos ha acompañado desde el primer momento y bueno, este que es casi el punto cúlmine o el principio de todo este proyecto, por eso lo invitamos a que venga hoy a dar este seminario y hacer este lanzamiento casi oficial o para la comunidad de lo que es la caja de crédito. Bien, bien. Bien, Arnaldo, ¿qué son las cajas de crédito? Bueno, la caja de crédito es una estructura de propiedad cooperativa que apunta a administrar una entidad equivalente a un banco que tiene un desarrollo básicamente de servicios financieros territoriales para una ciudad, para una zona, digamos, acotada en torno a una ciudad o una región, como es el caso de Tandil y sus adyacencias, y paralelamente es una entidad donde trabaja un capital propio y al mismo tiempo recibe depósitos de la gente para que pueda ser usado junto con el capital para prestar a la pequeña, a la mediana empresa, a los empleados, a los profesionales, al conjunto de la comunidad. Apunta básicamente a cubrir una falencia que tiene el sistema financiero, que tiene limitaciones para prestarle a algunos sectores de la sociedad y al mismo tiempo también apunta a darle cobertura a aquellas personas que no están bancarizadas, a veces por decisión del sistema, a veces por decisión propia. Como hay siempre proyectos innovadores, hay siempre empresas que van a pagar sus... digamos, siempre son excepcionales las personas que no honran sus compromisos, son básicamente una minoría, la caja de crédito está llamada a suplir ese déficit que hoy tiene el sistema y al mismo tiempo a crecer con una comunidad innovadora, con una comunidad moderna, con una comunidad, digamos, que promete siempre llevar el progreso, el desarrollo a su región y a su comunidad. Apuntamos básicamente al público local, porque la caja de crédito es una entidad que recibe depósitos y tiene que prestarlo solo localmente, en su gran mayoría. Apuntamos al pequeño empresario, apuntamos al profesional, al productor, al transportista, a aquellas personas que están vinculadas a la economía doméstica, al dueño de un hotel, al dueño de un restaurante, digamos que todos tienen que hacer inversiones, todos tienen que llevar su contabilidad, todos tienen que de alguna manera llevar sus finanzas, por pequeñas que sean, y que siempre necesitan un crédito adicional para poder seguir creciendo, para poder seguir invirtiendo, para atender a su público, para ser más eficientes, para poder exportar, para poder importar, para distintas actividades que se desarrollan. La primera etapa, lo que nosotros hicimos, como te decía, fue capacitarnos, y después, como se requiere un capital mínimo para empezar a funcionar, lo que empezamos a generar es la masa crítica que conforme ese capital. Dentro de lo que es la norma que regula las cajas de crédito, establece techo para los aportes de las personas físicas o de las sociedades que intervengan. Entonces, eso obliga a tener una masa crítica, como te decía, importante. Ese es el primer avance que hemos tenido. Después de que logramos que ya está conformado ese capital mínimo, o comprometido, mejor dicho, capital mínimo, ahora viene lo que sería toda la presentación de la documentación al Banco Central, entre los cuales están los posibles inmuebles donde se va a instalar la caja. Bueno, teniendo eso, se presenta toda esta documentación, que es a estudio del Banco Central. Hoy hablábamos de un trámite que puede durar entre 6 y 9 meses, entre todo este análisis, y bueno, después recién ahí es donde se va a analizar en concreto la instalación y todo el funcionamiento de la caja. O sea, que en caso de estar todo correctamente, casi en términos de un año, ¿estaría funcionando? Sí, la idea es que en el término del año que viene esté funcionando. Sí, sí. Arnaldo, ¿en qué otro lugar está funcionando este tipo de mecanismos? Bueno, tenemos en distintos lugares hay iniciativas de estas características. Tenemos en la provincia de Buenos Aires, en Tandil, en Necochea, en Punta Alta, en Bahía Blanca. Hay un pequeño grupo con una iniciativa también empresarial en Mar del Plata, en Berazategui. Después tenemos una experiencia o dos en Rosarios, tenemos en la provincia de Santa Fe, en la ciudad de Santa Fe, tenemos en Paraná una iniciativa también en Misiones, en Tucumán, en Jujuy, en Salta, en la provincia de Salta. Tenemos en Mendoza, dos proyectos en Mendoza. También hay una iniciativa en el Valle de Río Negro. Para los pequeños productores hay productores de fruta, básicamente manzana. Y también hay en Comerro Rivadavia. O sea, hay prácticamente una docena y media de proyectos ahí encaminados. Algunos ya fueron presentados en el Banco Central, hay otros encaminados para presentarse. En este caso que estamos volcando un poco a la comunidad este trabajo que venimos haciendo desde el principio de año y, bueno, confiamos en que sea receptado por la comunidad de Tandil porque esto es precisamente una herramienta para la comunidad de Tandil, para que todos podamos apalancarnos, que todos podamos crecer, que inclusive hagamos un gran cambio cultural de lo que es las potencialidades que hay acá, que, bueno, en eso la caja está pensada para eso, para que todos nos beneficiemos. Así que, bueno, confiamos en que van a confiar en nosotros. Bien, muchísimas gracias. Gracias a ustedes.